Oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la casa mi cuerpo Anoche sonhei contigo que estábamos en la playa Un cuerpo divino y el sol me quemaba E tudo que eu mais queria era poder te beijar E de qualquer jeito nunca mais acordar No sabía ni que pensar, yo quería disimular Cuando entre la gente me llamaba Fui en su dirección, comenzó nuestra canción Sua danza linda me dominaba Oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi pueblo Anoche soñé contigo que estábamos de parranda Tocaba colado, tus ojos brillaban Sentía amor diferente e o sentimento não para E o povo pedia e a gente cantava E todos cantando assim, é uma inspiração pra mim Cheguei mais longe que pensava Oh lele, oh la la, oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi pueblo Oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi pueblo Oh lele, oh lele, que la mira y la encamina Que la corre y la fatiga, que la tapa y la fecele Oh lele, oh lele, que la pala y la castiga Que la manda pa'l rincón Oh lele, oh lele, que la besa y la acaricia La defiende con su huila, que su cara no se mira Oh lele, oh lele, que la duerme y la domina Que anda loco por su amor Oh lele, oh lele, oh la 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 Gracias por ver el video.